¿Qué es la dirección de tránsito? Lo que consideramos que fueron muy importantes porque veníamos con una problemática de varios accidentes en los meses anteriores, donde hubo fallecidos. Esto se revirtió, aparentemente la gente está tomando conciencia de que salir es bueno, pero conducir en condiciones normales sería lo ideal. Estos controles se van a seguir haciendo con la gente de transporte viral de la provincia y cuando ellos no tengan la oportunidad de venir, nosotros desde tránsito conjuntamente con la policía. De lunes a viernes se hacen también controles hacia la mañana o a la tarde, fundamentalmente de motovehículo. Yendo al tema de la motovehículo, señor ciudadano, usted sabe perfectamente bien que hay un lugar tarifado donde estacionar es estacionar con la oblea. Invitamos a la sociedad, a aquel que conduce una motovehículo, que venga en padrones y pague por su oblea, que es el estacionamiento, para evitar los problemas. ¿Ya se encuentran trabajando en la renovación de las obleas? Sí, ya están las obleas nuevas del mes que corresponde, el número anterior fue muy importante, indudablemente en lo que va del mes la situación ha cambiado un poquito. Eso vamos a tratar de revertir por los controles mismos, ya sea aquellas personas que tienen que renovar su oblea, como aquellas personas que todavía no están haciendo uso del empadronamiento para la oblea. Se crean muchos problemas con relación a ese tema, nosotros cuando salimos a hacer el trabajo, levantamos las motos aquellas que no tengan la oblea, las llevamos a un canchón, ya tenemos un canchón a disposición de la guarda de aquellas motos que estén en condición de sacarlas de la vía pública, por lo tanto, eso nos trae muchas complicaciones. Entonces, para evitarse la complicación a aquel ciudadano, circular es posible, estacionar es lo que se está impidiendo. Entonces, invitamos a la sociedad toda que conduce una moto que empadrone su vehículo. También lo invito, ya que estoy, al personal municipal. Desde la dirección de tránsito vamos a empezar a trabajar con el personal municipal. El ejemplo empieza por casa. Se le exigirá al personal municipal el uso del casco e indudablemente aquel que necesite estacionar en el lugar donde está tarifado, también que empadrone su moto y paguen por el estacionamiento. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.